¡Hola chicos! ¿Qué tal? Les hablo de su amigo Rolotech Muy bien, el día de hoy vamos a hacer una prueba de rendimiento a una de las gráficas más populares del pueblo Hablamos de la RX 550 de 4 GB Es una gráfica que se ha hecho popular actualmente por su costo-beneficio Ya que es una gráfica de entrada muy, muy, muy humilde Pero se desempeña muy bien en lo que son juegos competitivos Y justamente la duda es ¿Qué tal se desempeña en Fortnite en su última temporada? Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sabemos que las gráficas AMD no se llevan muy bien con Fortnite Pero justamente vamos a ver qué tal rinde esta gráfica hoy en día, ¿no? En pleno junio de 2022 en Fortnite Vamos a comprar un Indirected 12 Modo rendimiento, el nefasto modo rendimiento para ver cómo le va Y gráficos épicos para quitarnos la duda de qué tal rinde si jugamos en la máxima calidad, ¿no? Muy bien chicos, a continuación vienen los gameplays Por favor disfrútenlo, véanlo hasta el final para sacar una buena conclusión Y sin más, viene el logo y comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!